Hola gente, bienvenidos un día más a MJ Helping Madre mía, todavía tenemos la resaca del coche fantástico, estamos encantados Bueno, hoy quería compartir con vosotros una cosa especial de mi juventud Pero antes de eso, acordaos de suscribiros, campanita y un buen like, ¿vale? ¿Vale? Algunos de vosotros conoceréis una serie manga, anime, que se llama Robotech, ¿vale? Pues a mí, unos amigos de hace muchos años, más de 25 años, casi 30 años diría yo Son coreanos y le encargué que me trajeran esto Fijaos, el caza de Robotech Y os lo quería compartir, os lo quería enseñar lo que es este caza, ¿vale? Fijaos bien, ¿eh? Lo que es, mirad qué pasote ¿Vale? Pues este caza tiene tres transformaciones Una es la de caza, evidentemente la de avión Luego otra es esta Vamos a ver Cerramos la rueda Abrimos el propulsor, que es la pierna ¿Vale? Cerramos esta chica, ya Fijaos, la rueda es de metal, ¿eh? Es plástico todo, pero es de metal Tiene muchos años, le tengo mucho cariño Pero fijaos esto ¿Vale? Mirad Y el tren de aterrizaje del morro también Una es esta También le puedes sacar los brazos si quieres A mí me gusta así, ¿vale? Una es esta Fijaos qué pasote Cómo mola ¿Vale? Bueno, esta es la segunda La primera es la del avión Luego, voy a decir que ya la tercera La tercera versión Sería el robot Macro, si no me equivoco Que se llama Hace muchos años ¿Vale? Mirad Vamos a ver Cerramos esto Abrimos por aquí Las alas se cierran Evidentemente Es una pasada Lo trato con mucho cuidado Porque ya son muchos años Y el plástico Pues se va deteriorando Es lo que tiene, ¿no? Y eso que lo tengo bien guardado Mirad esto Mirad qué flipo Aquí tenemos nuestro Super robot también Sabéis que a mí me encantan los robots ¿Vale? Con sus puños Por supuesto Este no trae armas, ¿eh? Mirad esto Qué bonito Sale así Les voy a poner las alas también si quieres Extendidas Mirad qué pasada Mirad qué bonito Rota todo ¿Vale? Yo creo Que tiene para ponerle arma ¿Vale? Pero yo cuando lo compré Venía así tal cual Mirad qué pasada Esto también se lo puedes plegar Así A modo de mochila Propulsora Mirad qué bonito es Como fan de los robots Pues es algo que os quería mostrar Os quería enseñar Tiene muchos años Yo os digo Aguanta, aguanta Le podemos poner esto aquí Y aquí Recordar Estamos No nos hemos olvidado Del reto de Tinchu Creemos que en esta semana que viene Vamos a ver qué tal Si puede Porque estaba el hombre Un poco pachucho No os olvidéis de Tinchu Soluciones Informáticas Que el hombre lo da todo ¿Vale? Y no nos hemos olvidado Del super vídeo Bueno, del vídeo 40 aniversario Del coche fantástico Estamos haciendo cosillas Hay algo Bueno, ya sabéis que nosotros somos Pequeños Por lo tanto No esperéis Un super evento Pero bueno Algo haremos Vamos a hacer una cosilla especial Una cosa especial Que os va a gustar Vale Vamos a unirlo a transformar En En el avión En el caza Mirad Vamos a A mí me encantan Estas cosas que me encantan Guardamos la cabeza Por cierto Este es Bastante codiciado Una porque es original ¿Vale? Es He oído Y he visto que hay Réplicas Hay réplicas De estos ya De estos Uy que me olvido De los brazos Tenemos que meterle los brazos Aquí por medio Cerramos el puño Es que a los coreanos También les encanta El tema de los mechas De los robots De las transformaciones Les encanta Y esto que es una serie noventera Fijaos Que pase Como mola ¿Vale? Aquí tenemos el caza Ya os digo Que es que tiene muchos años ¿Eh? Hay que tratarlo con mucho animo Le sacamos Tren de aterrizaje Uno Dos Y tres Mirad que pasará Es de metal ¿Eh? Los tres Os lo voy a repetir Que es de metal ¿Vale? Muy bonito Muy bonito Me encanta Muy bonito Abre aquí La sala Los propulsores Y el morro Y lo aterrizamos Así Así que gente Es un vídeo cortito Era por daros las gracias Por suscribiros una vez más Seguimos con nuestro Alcón milenario Seguimos con nuestro Mazinger Z Con las recetas de Mimi Unboxing Los gamers Muchas gracias Muchas gracias por seguirnos No olvidéis de un buen like Campanita Y nos vemos el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!